A cada rato veo empresas nuevas, startups que están vendiendo productos, ropa, bandanas de perro con la cara y la imagen de ciertas celebridades. La pregunta es, ¿eso se puede hacer? De eso vamos a estar hablando hoy. La Carta de Derecho de la Constitución de Puerto Rico protege la dignidad y la privacidad de los individuos y eso incluye la comercialización de la imagen de una persona. Por eso en Puerto Rico existe lo que se llama la Ley del Derecho a la Imagen Propia y esta ley básicamente lo que hace es proteger a las personas de que puedan evitar a que otro individuo, otro negocio, otro comercio, utilice su imagen, en inglés su likeness, para vender o promocionar algún producto o servicio. Este derecho no termina con la muerte de la persona, sino que aparte de su vida, también dura unos 25 años. Por lo tanto, si una persona se muere, una figura pública se muere, no pienses que automáticamente puedes utilizar su imagen, hay que esperar 25 años más. Bueno, ¿y qué pasa si yo utilizo la imagen de una persona sin su permiso? Pues lo que puede pasar es que la persona o su sucesión te demanden. Hay una reclamación por infracción al derecho a la imagen propia y los remedios básicamente son dos. Número uno, remedios interdictales, que es el no lo vuelvas a hacer, deja de hacerlo. Y número dos, los daños. Los daños pueden ser daños que tú le ocasionaste, de eso se recupera en dinero, o daños que ellos perdieron o sufrieron por el costo de oportunidad. Ellos pudieron haberle licenciado o entrado en negocios para comercializar esa imagen y no lo hicieron por culpa. ¿Cuándo no aplica este derecho? Pues no aplica cuando el uso que se le está dando a la imagen, o a la foto, o a ese elemento de la identidad de esa persona, no es para un uso comercial. Por ejemplo, una noticia, un documental, a lo mejor es una sátira, una parodia, algún comentario sobre esta persona para propósitos educativos. Cuando ese uso no es comercial. Hace un tiempo yo estuve en un juego de los Washington Wizards en Estados Unidos, viendo al equipo jugar contra otro equipo. ¿Qué pasa? Que estaban dando ese juego por TNT, y yo vi rápido a David Aldrich, los fanáticos de NBA sabrán de este ancla famoso, y me fui detrás y empecé a hacer, ya tú sabes, los íbaros que hacemos todos aquí en Puerto Rico y en otros países. Como que, eh, tú vamos aquí. Y ¿sabes qué? Al otro día lo vi en TNT, salía yo atrás. ¿Podría yo reclamar que estábamos utilizando mi imagen? Por supuesto que no, no solamente yo me expuse, sabiendo que es un medio televisivo a nivel nacional, sino que el uso de mi imagen es accesoria, es algo que simplemente pasó, yo no era el centro de ese comunicado, y además no se estaba utilizando para prender mi imagen. Por lo tanto, si tú quieres monetizar o comercializar la imagen, alguna característica distintiva de una persona, a través de un podcast, a través de un video en YouTube, de las redes sociales, debes entrar en una relación contractual con esta persona y tener por escrito una licencia o permiso para utilizar la imagen. Ese contrato tendrá distintos elementos, pero es importante que esté por escrito, porque de lo contrario, te expones a una reclamación legal.